¿Qué tal amigos? Soy el Oveja de la FC Liceos, los saludo. Hoy vamos a lanzar todo. Tengo 70 tickets. Son... vamos a ver... Tengo una multi de SSR y 60 tickets más. Tengo la diaria y tengo la ruleta de estresa. Quizá tire, aunque soy japo verde y solamente está mi cura y no me sirve. Estoy lleno de MSA, así que vamos. Primero, la diaria. ¿Sí? ¿Por qué no? Vamos. En los tickets. ¿Qué quisiera en los tickets? Es algo verde, obvio. Empezando humildemente por el... Subarca, ¿sí? Subasa verde. Luego puede ser el Subasa, el prodigio, el que tiene el tiro combinado. El que tiene ataque inspirado. Acá no salió nada. Malísimo. Bueno, luego... Urabe me sirve de secundaria. Luego, Shito verde. El de rey del área. Bueno, después no hay nada más verde, pero lo que me serviría mucho son los secundarios. Sí. Los tres defensas secundarias me faltan. De nuevo, Urabe, Shito, Soda me vendría muy bien para el equipo rojo. Y Ishizaki para el equipo verde. Ok, acá nada. Bueno, dicho todo esto... Luego, el Genzo este que estaba acá. En la portada. Para equipo rojo. Me vendría bien. Todo Japo. Y luego, cohesiones y equipo de clubes. Para pasar el Roat de clubes. El que me vendría muy bien es el Schneider de clubes. Con ese y el Levin de clubes... Ojo. Ya andaría bien. Ok, acá están los 10 tickets. Todos minutos y grabando. Vamos a hacer primero una multi de... Erres. Vamos. Luego voy a tirar alguna... No sé si tirar alguna Dream Ball por el banner verde. Que se viene el Dreamfest. Y se viene Jampo. Y se viene muy bueno. Y ojalá venga el Yuga aumentado. Veremos. Dos pájaros. Frecha azul. Vamos. Nada. Aquí no hay nada. Vamos a ir salteando. Y lanzando. Ahí está. Me gustaría tirar alguna... Los futsal decían que... Y yo también. Que son muy malos. Que ni siquiera merecen la pena... Al... Misaki. Siendo así... Que tenés otros delanteros. Y así. Me gustaría lanzar una de 30 por este. Vamos por una de 30. En total tengo unas cuantas Dream Balls. Y ojalá toque algo muy bueno. Ojo con los europeos. Que quiero empezar a armar europeos. Ojo con los clasificatorios de Asia. Ojo con Morisaki. Que no me toque Yumikura. Que no me toque. Y no me tocó nada. Bueno. Bueno. Muy bien. 30 bolas. Nada. Y... Roberto. Para salarla. Ok. Nada. No voy a seguir tirando. Solamente una. Quería probar suerte. Y... La segunda. ¿Cuánto es? A ver. Uf. 40 más. No sé. Voy a ver. Como toque la suerte. 4 minutos. Y grabando. Se está haciendo largo. Vamos. Vamos a seguir con el SSR. Y luego con... El SR. Y luego con el SSR. De los Futsal no voy a lanzar. Vamos. Que toque algo acá. Y luego la Multi SSR. Y luego los SR. Vamos. Vamos. Con todo. Acá tiene que salir. Uno. Vamos. Uno. Un SSR. Vamos. Nuevo. No dupe. Japo. Vamos. Ojo con su basado. Nambasa 2.0. Ojo. Ojo con Genzo Puños. Chance. Chance. Chance flecha dorada. Un pájaro. Vamos. Malísimo. Malísima lanzada. Ya estoy lanzado. Necesitaba un SSR antes que el full de SSR. No salió nada. Vamos por otra. Necesito un SSR antes de lanzar los 10. Vamos. Necesito un SSR antes de lanzar los 10 SSR. Vamos. Vamos. Ojo Roberto Rojo. Ojo. Vamos. Vamos. Ojo Goete. Vamos. Vamos. Ojo el subasa. Nambasa 2.0. Ojo el subarca. Ojo el subarca. Si me toca estoy hecho. Uno. Dos pájaros. Flecha dorada. Nada. No. Roberto. Qué salero. Día jueves. Está salando todo. Que no me toquen nada en 60 tickets. Sería mucho. Ok. Vamos a tirar los R. Vamos. Toque algo. Vamos. Ojo. Ojo los tickets de R. Ojo. Ojo que ahí me salió un Samu una vez. En un ticket de R de Samu. Me salió. Misugi. No ven. Eh. Sí. Misugi 97. Vamos. Vamos. No puede estar tan salado. No puede estar tan salado. No puede estar tan salado los tickets. Qué salado los tickets. Vamos. Vamos. No puede ser que tengan 70 tickets. 10 SR. Nada más. Y me tocó uno nuevo. Misaki. Ok. Vamos a dejar los tickets. Vamos por el SSR. Saladísimos los tickets Saladísimos, vamos Eso que tiré uno de banner ¿Será porque no tiré este? No tiré, miren, tengo estos tickets malos Vamos a tirarlos Y vamos por los banner Vamos por el SSR 10 SSR Ver volar esos 10 es lo mejor 10 balones y Vicente Vamos, unos 8 minutos grabando Lento, vamos Se pone lento, vamos Estalag ahí, vamos Flecha de grada, 5 pájaros Me quitó la suerte Vamos, no Se fue toda la suerte ahí ¿Cómo puede ser? Dos balones y Vicente El Fénix No, todo Esa era la suerte de la multi No Que toque Nita Si no toca Nita Uf, no tocó nada Ahí está Nita, por fin ¿Trae su regate? Sí, buenísimo Buenísimo Ya tengo Oh, otro más Otro Nita más No Oh, otro más Un balón dorado aunque sea No Otro aunque sea un balón dorado Se me está yendo toda la suerte Toda la suerte en este Ahora sí, con la suerte Vamos con los 10 SSR Vamos Ya arrancamos mejorcito Esa Nita me sirve porque el secundaria no trae regate Vamos con todo Vamos 10 tickets SSR Volando Vamos Minuto 9 y 40 Épico Momento Del video Minuto 9 y 50 Épico momento del video Sí Casi 10 minutos de video Épico Épico momento 10 minutos de video Ya Épico momento Con un poco de De retraso Se pone lento Se ralentiza Vamos Acá quiero Todo Quiero Tsubasa Trubasa Subarca Todo Boete Todo Vamos Uh, grave Vamos Todo Todo Vamos Vamos Roberto Vamos Roberto Rojo Vamos Todo quiero Todo Sí, épico momento Sí Ver volar esos valores Épicos señores Vamos Todo Vamos Vamos Todo Todo Vamos Subarca Vamos Necesito Subarca Vamos Subasa Vamos Subasa del Barça Vamos 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 No No Masuyama No Dick No Dick Es malo Me salió un Masu Mediocampista Secundario De Bajigier De Bajigier Ya lo tenía Dick Malísimo No Sí Ahí está El primer defensa Vamos Defensor Urabe Yo quería el verde Pero Este me viene bien para el secundario Para armar secundario Vamos Otro más No Larzo no lo tenía Ojo Ojo La cohesión Verdes Ojo Vamos No 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 Uno de clubes Ojo Para el Este es manco Pero para el event Para el Me sirve para el Müller Y me sirve Quizá No creo Estoy pensando Que solamente Me quedan Dos SSR Este quizá Me sirva Para el Roat De clubes Estoy pensando En lo mal Que me fue En los tickets Solo me va a salvar El Subasa Del Barça Y acá está su compañero Vamos Vamos Subasa del Barça Vamos No Ya lo tengo No Díaz No Que manco Manco El único que sirve Es Urabe Y bueno Y Este Larzo Me sirve para la cohesión Y Clibor Eh Rival Para Quizá me ayude el evento Quizá Porque tiene tiro Qué manco estos tickets Por favor Horribles Solo Urabe Se salva Uff Qué mala lanzada Por favor Malísimo Malísimo Los tickets Hay gente que le tocó De todo Ya me estoy quejando Voy a estar un mes así Llorando Bueno Seguimos Vamos De bronca Voy a lanzar esta también Ok Vamos a seguir con los tickets Ya no sé Ni qué lanzar Acá voy a lanzar solamente 10 Esos 4 van a quedar para la próxima lanzada Ahí van a esperar Vamos Creo Depende de lo que toque Si toca Subarsa Ya estoy Vamos Vamos Necesito al Subarsa O al Subasa Nambasa 2.0 Flecha dorada Tres Pájaros Vamos Ahí hay otro Vamos Roberto Rojo Vamos Vamos Sí Vamos Dos 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 Vamos Sí Sí Dos Sí Vamos Vamos Roberto Vamos Subarca Vamos Vamos Que no sean dupe Vamos 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 Urabe Verde Vamos Sí Shizaki Ahí me estaba agarrando la cabeza Yo también Sí Estaba peinando Ve como el Shizaki Qué bueno ¿Cómo está el Urabe? Necesito poner la pose de Urabe Bueno vamos Bien ¿Cómo está el Subasa? ¿Cómo está? Vamos Vamos Subarca Vamos No No Me salió Pierre Pierre de barrida Ese dupe Y voy a lanzar otros cuatro más Ya está Ya estoy Ya estoy Ya estoy amigos Estoy en el horno Ya voy a Estoy sacado amigos Voy a lanzar Cuanto va Nervea No estoy Estoy descontrolado amigos Estoy descontrolado Voy a lanzar al banner verde Las 500 Dreamworld Y acá se termina Vamos Vamos Subarca Vamos Flecha dorada Cuatro Tres pájaros Vamos No Oh Que había menos posibilidades Con pocos tickets No Ah Nada Nada Ok Gasté los tickets Que necesito jugadores Y solo me salieron Tres nuevos Cuatro 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 con nubre Ojo que tengo dos defensores De secundaria Ojos Me faltaría uno más Para completar equipo Ojo Y tengo dos cohesiones Ojo 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 Nadie se dio cuenta Tengo dos cohesiones secundarias Ojo 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 Últimos 10 tickets Vamos Ojo Ojo Que no sé Seguir lanzando El banner ese verde que hay Quería lanzar hoy Porque necesitaba jugadores Para el Time Attack Y Para mi equipo Y necesitaba lanzar hoy Vamos Tengo balones especiales Para ese grave Que mejor es el verde No sé si gastar En este jugador ¿Dónde están Los pájaros? ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde está Roberto Rojo? ¿Dónde está Roberto Rojo? ¿Dónde está Truvasa? No, Truvasa no subarca ¡Ah! No se va a quebrar la carta No se me va a quebrar la carta Debí tirar al banner ese Al A los tickets azules gratis De penaltis Que eso me trajo suerte Ese dick Que me salió malísimo ¿Por qué? Tantos dupes Vamos Falta la última Ahí está Ese dick Es malísimo ¿Por qué tan manco? Ni siquiera tengo el dick verde O el El otro El azul Como para rellenarlo Ok Me gasté todos los tickets Aquí estoy por el segundo Step Pero yo dije Y luego respaldaron Diciendo que No son buenos Son mancos Los Los combis Full Futsal Combi No valen la pena Ni Misaki busteado O sea Misaki si es bueno Pero No vale la pena Hacer todo eso Y yo tenía razón También No vale la pena Entonces No voy a lanzar Y vamos a esperar Al Dreamfest El Dreamfest Solo No me quedan tickets No me queda nada Así que El Dreamfest Va a ser ¡Sí! Flecha Y ¡Ah! Pero este es el ticket Este es el ticket De De Penaltis Acá toca la suerte Diez más Bueno ¿Cuántos más? Ok Diecisiete minutos grabando Se hace largo el video No tuve mucha suerte No tuve mucha suerte No como otras veces Los diez tickets Vinieron mal 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 Malos Me rompieron una carta Sigue rompiéndose las cartas Y nada Ok No vamos a tirar más esto Creo que no tengo nada más para tirar Así que voy terminando por acá No fue buena la lanzada No salió Subarsa Necesitaba Subasa del Barça Subasa 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 Nambasa 2.0 Subasa del Prodigio El verde Necesitaba Cualquiera de los cuatro Subasa Ninguno me salió Acá me falta uno Vamos a lanzar 50 40 más 40 al Futsal Combi O 40 al banner verde Que no me sirve ninguno de ahí Qué pregunta Acá Perdón 40 bolas de sueño No te asegura nada Voy a ir dejando por acá Ok 19 minutos De video Grabando Esto fue todo señores No sé si voy a seguir acá lanzando O qué Lo voy a meditar Dios me lo bendiga Saludos Bye